Estoy en el buen camino, creo que hoy he corrido muy bien, me he sentido muy bien en la cancha con un apoyo total del público de Newell, de mis compañeros y con el respeto de los rivales. ¿Estuviste hablando con Facilio? No, no, no lo vi, lo busqué entre la gente pero no lo encontré. Al principio me ahogué un poco porque quería agarrar todas las pelotas yo, quería matar el toro, como dicen los españoles, pero me di cuenta de que podía estar con mis compañeros, tocar, jugar en equipo y bueno, después me tranquilicé. Tengo muchas cosas por mejorar pero ya te digo, estoy en el buen camino, no creo que... que pueda descubrir en un partido todo lo que me falta, yo creo que es mejor descubrirlo en los entrenamientos, en todo lo táctico que me puede enseñar el Indio y por supuesto agarrarle la mano a mis compañeros también. ¿Qué seguimos de cuando metiste el gol, Diego? Una gran alegría porque un partido sin gol no era, no era lo que la gente esperaba. De todas maneras creo que fue un lindo partido, que fuimos algo superiores a ellos de tres cuartos de cancha para adelante, lo que pasa es que ellos con el contragolpe también jugaron muy bien. De todas maneras sentí una alegría inmensa por haber hecho el gol y de derecha. Esto de los clubes a mí me apena muchísimo porque volvemos a viejas sombras por parte de los dirigentes que no quieren dar los jugadores a la selección argentina. Me parece que están equivocados, están equivocados totalmente y yo creo que hoy más que nunca los jugadores tienen que ir a la selección porque esos mismos dirigentes que hoy por ahí no quieren prestar a los jugadores después lo venden fortuna cuando juegan en la selección. La gente maravillosa, la gente de Newell la verdad que me hizo una fiesta que si la preparaba mi mujer y yo no nos salía tan bien.